La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Vamos a repetirlo hermano, porque quiero que se lleve ese texto en su corazón hoy. Vamos a repetirlo en la 1, en las 12 y en las 3. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Repítanlo otra vez, otra vez, 1, 2 y 3. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Ok, cierren la Biblia y vamos a ver si no lo aprendieron. Aquí tengo el texto y allí. Vamos a ver, Salmos 25, 14, 1, 2 y 3. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Wow, Señor, gracias por tu palabra, bendícenos a través de ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puedes sentarse hermano, siéntese adorando al rey. Y vamos a aprovechar esta atmósfera para hablar un poquito de comunión. Dale la mano al que está tú la diles. La comunión tiene poder. Es el tema de esta mañana, el poder de la comunión. Y sobre todo la comunión íntima. Gloria a Dios. Dar un aplauso fuerte al rey de reyes. Por eso es que me lo puse aquí. ¿Qué es comunión? Yo creo que es una pregunta que cualquier persona en este lugar podría responder. Porque de alguna manera, todos nosotros dependemos y tenemos comunión con el Todopoderoso. Pero si tuviésemos que definir comunión, yo podría definir el concepto de comunión como la acción y el efecto de tener algo en común con alguien. Es decir, tener comunión es tener algo que te conecte en común con una persona. Y construir una relación en base a eso que tú tienes en común con otra persona. Por ejemplo, si somos familia, tenemos en común la sangre. Si venimos a la misma congregación, tenemos en común la fe. Si compartimos territorio, tenemos en común la nacionalidad. Así que tener comunión es tener algo en común con una persona. Desde el enfoque etimológico, cuando se define la palabra, hay otra palabra que le da un toque más profundo, que es la palabra koinonía. Y la palabra koinonía indica que tener comunión es ser amigo de una persona. O tener una amistad con alguien. Y desde este enfoque, desde el enfoque de koinonía, nos revela que todo lo que funciona, toda relación funcional, tiene que estar cimentada bajo una estructura que tiene que ver con amistad y que tiene que ver con comunión. Por eso usted se va a dar cuenta que el profeta Amos, en el capítulo 3, versículo 3, dijo esta palabra. ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Y si lo parafraseamos, podríamos decir, estarán dos personas juntas si no tienen comunión. Así que la comunión es la esencia de la funcionalidad. Y nada podría funcionar si no es a partir de ella. Por eso, si vamos a darle dimensiones categóricas o niveles categóricos al concepto de comunión, vamos a entender que desde esa óptica, categóricamente, la comunión entonces tiene dos dimensiones básicas. Y es la comunión desde el enfoque social y la comunión desde el enfoque espiritual. Desde el enfoque social, es decir, desde la manera en la que la sociedad percibe el concepto de comunión, tiene algunas líneas que también nosotros nos familiarizamos con ellas. Por ejemplo, desde el enfoque social, la comunión tiene que ver con familia y tiene que ver con la relación de los padres con los hijos, los hijos con los padres. Entonces, el esposo con la esposa. Pero también desde el enfoque social, la comunión tiene que ver con nacionalidad. Todos nosotros compartimos esta tierra y desde el enfoque social somos dominicanos. Y cuando yo encuentro otro dominicano en otro lugar, nos familiarizamos y de alguna manera tenemos comunión porque compartimos territorio. Ayer nos visitó nuestra hermana Thalía, que vino antes de ayer de Estados Unidos y cuando la llevé a la oficina se encontró con Danilo. Y yo le dije, mira, ella es Thalía, ella es colombiana, vive en los Estados Unidos. Y Danilo de una vez saludó y dijo, yo soy hondureño, etcétera, etcétera. ¿Qué casualidad hubiese sido si los dos hubiesen sido hondureños? Tal vez la conexión hubiese sido mayor. Y usted no sabe lo bien que se siente cuando usted está en cualquier parte del mundo y de repente aparece uno y dice, hey, yo soy del patio. Nada más por decirme que es del patio. Eso lo entendemos los dominicanos. Ya tenemos comunión. Así que hay una comunión que tiene que ver con el carácter de lo nacional. Pero también está la comunión que tiene que ver con la ideología del pensamiento. Es decir, personas que se conectan porque piensan lo mismo, porque creen lo mismo y porque persiguen lo mismo. Es un nivel de comunión bastante profundo y bastante poderoso, gloria a Dios. Que precisamente en este tiempo hay una guerra de la comunión que tiene que ver con las ideologías, como las ideologías de género o las ideologías en el campo de lo político. Así que todo esto, de alguna manera, se enmarca en el parámetro de la comunión social. Pero si nos vamos un poquito más profundo, vamos a encontrar que también existe el parámetro de la comunión espiritual. Y es ahí donde las cosas se ponen serias. Porque tener comunión espiritual tiene criterios espirituales profundos. Y para las personas centrales en este campo de comunión que excede la comunión social, tienen que ser personas que perciban el espíritu. Que caminen en el espíritu. Que entiendan el lenguaje del espíritu. Lo que se hace en el espíritu. Ahorita Alex estaba cantando y cantó en otras lenguas. Cualquier persona que quiera seguir por ahí, bueno, se le metió algo al muchacho ahí de emoción. O cuando viene, vale que hacer una evaluación psicológica. Pero aquellos que tienen el espíritu dicen, espérate, aquí se está activando una atmósfera. ¿Entiendes? Lo que para otros puede ser una locura, para nosotros entra en un parámetro de normalidad. Porque tenemos el mismo lenguaje del espíritu. Ador, 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 adorale. ¿Sabes por qué? Porque compartimos comunión. Así que en esta línea, la comunión desde el marco de lo espiritual, también puede subdividirse en dos dimensiones. Una comunión que tiene que ver con mi relación con mis hermanos. Y una comunión que tiene que ver con mi relación con Dios. Y esa comunión que tiene que ver con mi relación con mis hermanos, tiene que ver con espiritualidad. Es una comunión que se construye. Y es una comunión que dependiendo como usted la manifieste, va a desbloquear elementos que pueden afectar toda tu vida. Hay personas que por no tener comunión con sus hermanos, arruinan su vida. Hay gente como que no nacieron para tener comunión. Se llevan mal con todo el mundo. Si le sonríes, ¿por qué te ríes? Si no le sonríes, ¿por qué no ríes? Si le cantan, no bailan. Si le gritan, no lloran. Como dice la palabra de Dios. Tienen problemas con el esposo, tienen problemas con los hijos, tienen problemas con el vecino, tienen problemas con todo el mundo. No pueden sostener un elemento de comunión. No hay comunión entre sus hermanos. Gente, hermanos, que hasta dentro de la iglesia tienen enemigos. Que el Señor reprenda al enemigo. La palabra de Dios, gloria a Dios. Porque no han logrado canalizar elementos básicos que tienen que ver con ese nivel de comunión que es espiritual. Porque el campo de la comunión espiritual va a desbloquear áreas importantes. En esa comunión con tus hermanos se construyen relaciones verdaderas. Y en esa comunión es que se construyen las relaciones matrimoniales y no lo sabía. ¿Saben qué bonito es? Que el hermano H y la hermana R se conocen en la congregación y son amigos. Y de repente el hermano H le dice a la hermana R, tú y yo como que hacemos liga. Adora a Dios, gloria. Vamos a orar. Porque así que se hacen este camino. No es como allá afuera. Allá afuera es vamos a otra cosa. Aquí vamos a orar. A ver qué tiene Dios. Y de repente construye una relación hermosa. Eso se desbloquea en la comunión dentro de la congregación. Puedes conseguir parejas. Allá la esposa, allá el esposo. El que haya esposa, haya el bien. Por eso el elemento principal para construir una relación matrimonial siempre tiene que ser la comunión. No es la pasión, es la comunión. No es la pasión carnal. De que, oye, yo veo ese varón, qué bien se ve. Yo veo esa hermana, qué bien se ve. Me gusta. Oh, Dios mío, me voy a casar con ella. Porque los niños tienen que salir bonitos. Gloria a Dios. Y de repente se metieron en el mismo techo. No construyeron una relación de amistad, de comunión. Se meten bajo cuatro paredes. Y a los seis meses no se soportan. Porque un eminente cantautor dijo que hasta la belleza cansa. Por eso yo no he cansado a Laura nunca. Gloria a Dios. A la hora de ir. Gloria a Dios. Ni la voy a cansarme. Ni la voy a cansarme. A la hora de ir. A la hora de ir. Oh, no. Dime que tanto la de que tú me haré bonito tampoco. ¿Qué tú creías? ¿Qué tú creías? Que tú eres cosa buena. Gloria a Dios. Para activar este nivel de comunión desde la óptica espiritual y que tiene que ver con las relaciones, el elemento más importante es la fe. ¿Lo sabía? Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. El apóstol revela un gran principio. Bendito sea Dios. Dice, no hagas yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Cristo con Belial. Los justos con los injustos. Y los creyentes con los profanos. ¿Sabe lo que está estableciendo? Que si tú estableces una comunión con alguien que no comparte tu fe, es semejante a si tú estás uniendo la justicia con la injusticia. El bien con el mal. Y a Cristo con el diablo. Ay, Santo, adorale, gloria a Dios. Se ve feo, pero pregúntele a Pablo que fue que lo dijo. Así que en este contexto, está estableciendo que el elemento prioritario para construir una relación de espiritualidad dentro de un marco social, que se pudiese llamar socio espiritual, se demanda como elemento sinecuanos la fe. No significa que tú no vas a tener gente en tu relación de amistad que no tengan fe. Claro que sí. Pero lo que está diciendo es que si en tu enfoque es construir una relación espiritual, en estas dimensiones tienes que buscar gente que tenga comunión contigo. Adora a Dios, gloria a Dios. Y la gente de comunión se van a conectar con personas donde los elementos de la comunión sobresalen. No es que, este es feo, yo soy feo, ese es mi amigo, gloria a Dios. Así no, gloria a Dios. Si no, elementos de comunión que tú digas, óyeme, esto es importante, lo que tú tienes y lo que yo tengo, cuando se una se puede potencializar y ser más. Construir relaciones de amistad. Construir relaciones matrimoniales en esa línea. Y alguien se preguntará, pero yo cuando me casé con mi esposa tenía mucha comunión con ella y ahora ya no tengo comunión. Y eso es porque te has enfocado en los elementos de la descomunión que en los elementos de la comunión. Si tú quieres buscar diferencia en mí, la vas a encontrar. Pero, ¿por qué te enfocas en mi diferencia y no en nuestras aferencias? ¿Por qué te enfocas en lo que tenemos contrario y no en lo que tenemos a favor? Porque posiblemente mi comunión, lo que tengo en común contigo, es más poderoso que lo que no tengo en comunión contigo. Así que si tú te enfocas en esa esposa que Dios te ha dado, lo que tú no tienes en comunión con ella, tal vez se encuentre en muchas cosas. Pero piensa, ¿qué tienen ustedes en comunión? Adórale, gloria a Dios, adórale, 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 adórale. Pero el elemento más importante, y ya yo estoy terminando, ¿te das cuenta? ¡Qué bien! Lo más poderoso en esta línea es la comunión al Espíritu. Esa es la comunión con Dios. Y la comunión con Dios también se construye. Porque les voy a decir la verdad. Todos aquí somos amigos. Es un nivel de comunión. Pero no todos aquí somos íntimos. Ese es el nivel más profundo de la comunión. Ser amigo es bueno, pero ser íntimo es más profundo. Y lo mismo sucede con Dios en el contexto espiritual. Aquí todo el mundo es amigo de Dios. Pero todo el mundo es íntimo con Dios en este lugar. Adórale, gloria a Dios. Pero si en el marco bíblico Cristo tenía doce discípulos y no era íntimo de los doce. Jesús le dijo amigo a Judas. Y de verdad, Judas tenía un nivel de comunión, de relación con Jesús. Comía de la mesa, del plato de Jesús. Metía la mano en el plato donde Jesús metía la mano. Un desconocido no puede hacer eso. Si yo estoy comiendo en un lugar y un desconocido mete la mano. ¿Qué pasó? Indecente. Y esa confianza, gloria. Pero hay gente que puede meter la mano en mi plato. Yo he tratado de entrar la mano en el plato de helado. Adorale a Dios, gloria a Dios. Ella entiende lo que yo le dije, bendito. Hay gente que puede meter la mano y comérselo tuyo ahí adentro. Y tú te quedas tranquilo porque tiene comunión. Judas tenía esa comunión. Es más, Judas tenía un nivel de comunión que Jesús le entregó la finanza del ministerio a Judas. Y así como él metía la mano en el plato, también metía la mano en la finanza. Oh, Dios mío. Que el Señor la aleja a los Judas, bendito sea el nombre de Dios. Hay que poner un letrero en la puerta que diga, no Judas. Adora a Dios, gloria. Dejando a tu mano, sí. No, que no pueden entrar aquí en la iglesia a los Judas, gloria a Dios. Es más, es tan fuerte el asunto que de los doce, cuando Jesús tuvo una necesidad, no los llamó a los doce. Dice la Biblia que llamó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Hermano, el único momento en la historia de la vida de Cristo, los 33 años que vivió en la tierra, donde Jesús se sintió vulnerable por completo. Más que con la muerte de Lázaro, que dice que hasta Jesús lloró. Jesús lloró porque se compugió, porque vio la necesidad, porque vio lo que estaba sucediendo allí. Pero Jesús nunca había tenido tanta necesidad como aquel día. Él nos llamó a los doce. Él dijo, Pedro, Jacobo y Juan, vengan acá que tengo que decirle algo. Y se apartó con ellos y les dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Adórale, 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 adórale. Esos hombres dominaban el secreto de Jesús. Eso es lo importante que es tú tener gente que tenga comunión contigo. ¿A quién tú pudieras decirle eso? Si tú no tienes a alguien, tú necesitas a alguien. Yo me acuerdo cuando estábamos construyendo el templo en Los Ríos. Hubo un tiempo que yo estaba reprimido, hermano, por la presión del proyecto y por la carga emocional y espiritual que tenía encima. Y estaba muy reprimido. Y me acuerdo yo que un día me llaman dos muchachos de la iglesia. Edwin Monsión y Yanira Peña. Íbamos caminando en la calle y me dice Edwin, Pacheco, si tú necesitas algo, yo estoy para apoyarte. Y eso me conmovió tanto que yo comencé a llorar como un niño en plena calle. Pero hermano, me desplomé de verdad llorando como un niño. Porque son los amigos los que están dispuestos a decirte eso. Y tal vez hay gente que necesitan tanto una mano que le diga, yo estoy aquí para apoyarte. Que tú necesitas, gloria a Dios. Pero esa gente tal vez Dios te la tiene ahí y es que tú no lo has seleccionado todavía. No tienes comunión con Él. No, no, porque nadie puede morir sin amigos. El único que va a desaparecer sin amigos es el diablo. Adórale, 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 adórale. Jesús les dijo a sus justos, mi alma está triste hasta la muerte. Quédense aquí, oren conmigo. Ah, qué precioso eso, ¿no? Ese nivel de comunión espiritual se construye. No depende de Dios. No es elección divina, es elección humana. No es Dios quien decide que tú tengas esa comunión con Él. Eres tú que decides tenerla. Las puertas a esta comunión están abiertas para todo el mundo. La pregunta es, ¿cuál es tu nivel de comunión con Dios? ¿Qué es lo que te hace tener comunión? Porque aquí todo el mundo la tiene, hermano. Si tú no tuvieras esa comunión, tú no estuvieras aquí. Pero hay tres renglones que te conectan a esa comunión. El primero es necesidad. El segundo es compromiso. Y el tercero es pasión. Y lamentablemente, hermano, todo el mundo tiene comunión en algún momento por necesidad. Te está llevando que no te trajo, que debe la casa, que debe el vehículo, que no tiene empleo, que te están buscando para cobrarte, que tienes enemigos por allí. Tú tienes que tener comunión con Dios. Eso te va a hacer orar, hermano. Tú ahora es más que tú del mundo. Y yo, wow. Y tú el que te ve, wow, qué consagrado usted es hermano, gloria a Dios. Porque se lo está llevando que no lo trajo. Adoro a Dios, gloria a Dios. Y la necesidad que lo tiene torcido ahí en la presencia de Dios. Eso te acerca, la necesidad te acerca, de verdad que sí. Bendita necesidad, gloria a Dios. ¿Cuánto queréis un poquito de ella? La verdad que no, gloria a Dios. El único que la levantó fue Mena porque no entendió lo que yo dije. La levanta tu moralidad de gloria. Dale, gloria, dale, gloria. Dale, gloria, trae, gloria. Necesidad, necesidad determinante de la conducta, determinante de la comunión hasta cierto nivel. Y este nivel de comunión que se establece por necesidad es importante. Porque a veces Dios crea el problema para acercarte a Él. Dios provoca las crisis para acercar así al desansiado, al desterrado. Cuando Dios quiere despertarte a comunión, Dios te va a llamar la atención. Y Dios sabe cómo tocarte, dónde tocarte, cuándo tocarte, por qué tocarte. Entonces, ¿qué sucede? En cierta ocasión, Salomón activó este nivel de comunión por necesidad. Si usted se pone a analizar la Biblia, y se acuerda la convocación que le hice el miércoles, que Salomón convocó a los líderes, y convocó a todo el mundazo, y que ofreció sacrificios, etcétera, etcétera. Cuando usted entra a la Segunda de Crónica, exactamente en el capítulo 7 de la Segunda de Crónica, y en los capítulos anteriores, Salomón tenía una necesidad muy grande, porque era rey, era nuevo, no tenía la capacidad mental para dirigirle a ese pueblo, tenía miedo. Y se apartó a buscar a Dios, y ofreció sacrificios, y amaneció en la tienda donde estaba el tabernáculo, y Dios atendió su súplica. Y cuando Dios se le manicató, le dijo, ¿qué es lo que tú quieres que yo te dé? Y él le dijo, este pueblo es demasiado grande, yo soy muy inexperto, dame sabiduría y corazón entendido, porque ¿quién podrá dirigirle a esta nación? Y Dios le dijo, por cuanto me pediste esto, y no aquello ni lo otro, te daré lo que me pediste y lo que no me pediste. Dios engrandeció a Salomón, esa comunión que él estableció con él lo puso en alto. ¿Pero qué pasó con Salomón? Cuando terminó la necesidad, cuando se sintió fuerte, cuando se sintió sólido, cuando la gente venía a verlo de todas partes del mundo, cuando tenía el poder que él necesitaba, ya no buscó comunión con Dios, porque su comunión la estableció en base a la necesidad. Y lo peligroso de la necesidad es que en un momento puede terminar. En un momento la necesidad, lo que te hizo doblar en el altar, puede terminar. Puede ser que te estés llorando por un empleo, Dios te va a dar el empleo, y cuando te dé el empleo, seguirás llorando en la presencia. Y pondrás propósito y te levantarás de madrugada a buscar a Dios, y vas a pelear la buena batalla de la fe, y vas a seguir en esa línea, puede ser que Dios te dé el trabajo. Y luego de que Dios te dé el trabajo, tú digas, ya yo tengo lo que yo necesitaba, ya yo tengo lo que yo anhelaba, lo que mi alma anhelaba, lo tengo. Ya no voy a seguir orando de esta manera. Y ese nivel de comunión se desvanece cuando la necesidad queda resuelta. Por esto tú te vas a dar cuenta que hay gente que para Dios salvarlos, los tendrá eternamente en necesidad. Esa necesidad es casi como el cita, que no se te quita. Te bebes la pastilla y te mantienes vivo. Y yo digo, tengo que mantenerlo vivo a base de necesidad, porque si lo despierto, si lo prospero, lo pierdo. Y yo digo, tú no, 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 tú sí. Pero el próximo nivel de comunión es la que se establece por compromiso. Y algunos resuelven el problema y logran lo que quieren, pero entonces se mantienen por el compromiso. Eso es decir, yo dependo de esta comunión y otros dependen de mi comunión. Eso es fuerte y es un nivel. Y se lo voy a decir, hermano, porque yo no voy a predicar mentiras en este altar. Pero hay gente que viven de la comunión. Te lo voy a explicar de esta manera. Si yo necesito un carpintero, yo no le digo, tú ahora, tú ayúdas, tú lees la Biblia. No. O un albañil, yo no le pregunto, ¿en qué nivel de espiritualidad tú estás? ¿Tú sabes pegarlo? Y si necesito un plomeo, yo lo que me interesa es que sepa de plomería, no su espiritualidad. Pero si vamos a necesitar a alguien que canto, que predique, su espiritualidad es importante. Su comunión es importante. Pero a veces encontramos el caso de personas que mantienen comunión, no porque quieren tener comunión con Dios, sino porque viven de ella. Todavía tú no lo entiendes. Hay gente que viven de la comunión. Es más, es más, la mayoría viven de la comunión, incluyéndome a mí. Venga, vamos a entrar para allá. Si yo no fuera espiritual, si yo no fuera íntegro, si no fuera marido de una sola mujer, ¿usted me dejaría ser su pastor? Si yo fuera un ladrón, ¿usted me dejaría ser su pastor? Así que, esta comunión que yo tengo es la razón por la que ustedes me aceptan como pastor. Y no es malo, eso no es malo, eso es correcto, eso está bien. Lo malo sería que yo procure tener esta comunión solamente para ser tu pastor. El que yo diga, yo necesito el salario que me entrega la iglesia, yo necesito el estatus social, yo necesito seguir predicando en los escenarios, yo necesito seguir vendiendo los libros que he escrito. Así que tengo que ser santo para que los libros se vendan. Y tengo que ser santo para que me acepten predicar en este altar. Ese nivel de comunión es una comunión que se establece por el compromiso y la necesidad. Adora a Dios, adora al rey. Y yo te voy a decir la verdad, lamentablemente hay muchas personas en ese nivel. Que si no se le exigiera esto, hermano, fueran las peores personas del planeta Tierra. Pero son serios, por lo menos. No hacen su desarreglo. Pues respetan esto. Pero ese nivel de comunión no es lo que Dios, o sea, no es lo que Dios demanda, no es lo que Dios quiere. Dios quiere la comunión, esa pasión. Que aunque haya necesidad, que aunque haya compromiso, que aunque no haya necesidad, que aunque no haya compromiso, tú te desveles buscando la gloria de Dios. Y tú digas, mi alma tiene sed del Dios vivo. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida te buscaré. Donde no hay agua, buscaré tu gloria. Tenga o no tenga agenda. Tenga o no tenga proyecto. Pastoree o no pastoree una iglesia. Sea apóstol, sea profeta, sea maestro o no lo sea. Viva de esto o no vivas. Tú tienes que tener comunión. Y cuando tú digas, yo amo esta comunión. Tu comunión es movida por pasión. Gloria, 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 gloria. Pues ahí se cumple el texto. Ya yo estoy terminando. No, yo digo, yo voy a romper el hielo. Yo no me voy a seguir sujetando a este asunto, Gloria. Es que ustedes no se han dado cuenta porque en el segundo culto que me quiere dar la garrotera. Adoradio. Sí, en el segundo culto es que... Adoradio, Gloria. Pero hoy se rompe. ¡Amén! ¡Gloria! Adoradio, Gloria. ¡Qué tanta qué cosa! ¡Qué ñoñaría! ¿Quién te dijo usted que los hombres de Dios tienen que vivir con ñoñaría? Pero que no dejen de ñoñarme, bendito sea. Adoradio, adoradio. Cuando un hombre logra romper y logra entrar a este nivel de comunión, se va a desbloquear una relación intensa con Dios. Porque Dios dice, muchos tienen comunión conmigo. Pero el texto dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos le mostrará su pacto. Me está diciendo que la comunión íntima de Jehová es con los pastores, ni con los profetas, ni con los apóstoles, ni con la gente de eminencia, ni con los que traen grandes diésemos a las congregaciones. Dios dice, a mí eso no me importa, eso no me interesa. Eso forma parte de una estructura, eso forma parte de un servicio, de una dimensión. Pero Él dice, tú quieres tener comunión íntima conmigo. Dios dice, te voy a revelar cuál es la clave de esta comunión. Se llama temor, pero no estoy hablando de miedo. Dios no dice, tienes que tenerme miedo para tener comunión. No es temor de miedo, es temor de respeto, es temor de reverencia. Es el temor que te hace inclinar el rostro ante la presencia de Dios. Es el temor que te hace orar y adorar cuando la presencia se manifiesta. Es el temor que te hace no tomar el celular cuando te suena que tú estás en el culto adorando a Dios. Es el temor que te hace no ser un fornicario, no ser un adúltero, no ser un chismoso, un mediocre, un prepotente, un altanero, un embuster, un hablador, un chismoso. Es el temor que te dice, tú eres diferente, tú eres diferente, tú eres diferente. Eres diferente a la gente que está allá afuera. Entonces Dios te dice, mi comunión íntima, íntima, de intimidad, mi comunión de intimidad es con los que me temen. Adórale, 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 adórale. Tienes que entender lo que yo te estoy comunicando. En este contexto intimidad es nazca, que se traduce como cerca, cerca, aproximado. Pero hay otra palabra que tiene que ver con intimidad, es la palabra da, da, D-A-A-T, que hace referencia a un conocimiento profundo. Dios está diciendo, óyeme, tú tendrás un conocimiento profundo de mí si me temes. Esa palabra de temer, de intimidad, de da, es la palabra que se utiliza en el libro de Génesis cuando hace referencia al árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol que comió Eva, cuando Eva comió de ese fruto, tuvo intimidad con el árbol, tuvo intimidad con la fruta y tuvo intimidad con el pecado. Y hay gente que de alguna manera, en vez de tener intimidad profunda con Dios, están teniendo una intimidad profunda con el mal. Y Dios dice, esa no es la dimensión a la que tú fuiste diseñado. Tú fuiste diseñado para tener comunión. Tú fuiste diseñado para tener intimidad. Si no la tienes con Dios, la vas a tener con el diablo. Y Dios dice, llegó la hora de romper patrones de comunión con las tinieblas. Llegó la hora de que te conectes con profundidad con el Dios de la gloria. Dios dice, adórale, 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 adórale. Y Dios dice, no, no comunión simple. No la comunión que tenía Judas. No la comunión que tenían otros. No, tu comunión será íntima, profunda, de conocimiento. Te voy a revelar mis pactos. Con esto termino. Pacto, convenio. Según el texto, Dios hace pacto con todo el mundo. Hay unas dimensiones de los pactos. Porque desde la orden dispensacionalista se habla del pacto edénico, adánico, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto palestino, hasta que llega el nuevo pacto. Pero es una dimensión de espiritualidad. Dios tiene un pacto con todo hombre en esta tierra nacido. Antes de nacer, Dios hizo un pacto contigo. El problema de muchos de ustedes es que no saben cuál es ese pacto. Y como tú no sabes, el pacto que Dios hizo contigo, no puedes vivir de acuerdo a Él. Porque hay una revelación del pacto que solamente se les revela a los íntimos. Adórale, adórale. Por eso Él dice, la comunión íntima del Señor es con los que le temen. Y a ellos les dará a conocer su pacto. O sea, Dios tiene un pacto con todo el mundo, pero no se lo da a conocer a todo el mundo. Porque ese nivel de espiritualidad no se puede desbloquear para ti. Digo, para el que no tiene comunión íntima. ¿Sabes por qué? Porque sería semejante como cuando el hombre pecó y Dios lo sacó del vuelto porque dijo, no vayas el que coma del árbol de la vida y viva para siempre. Y si Dios te revela el pacto que tiene contigo, puede suceder algo similar, que te esté haciendo comer del árbol de la vida estando muerto. Y para que tú entiendas esto, es como lavar a un cerdo. Es como limpiarle el tumor desde afuera a alguien que se está muriendo en vez de abrirlo y sacarlo. Es hacerle un daño en vez de hacerle un bien. Dios dice, para yo revelarte este pacto, tienes que tener comunión íntima conmigo. Tienes que haber renunciado a algo. Tienes que haber hecho algún tipo de sacrificio en honra a esa comunión. Porque a todos, hermanos, la comunión nos ha costado algo. Pero hay gente que quiere este evangelio muy cómodo, quieren venir a la iglesia, ya yo acepté a Cristo como mi salvador personal. Luego de ahí hago lo que me dé mi regalada voluntad. Ok, ese es un tipo de comunión. Y si el Señor viene, puede ser que un día te agarre bien y te salve. Pero no vas a experimentar la profundidad. ¿Por qué? Porque tú estás sobreviviendo. Tú estás viviendo de esto. O tú estás teniendo comunión con Dios por tu necesidad. Pero Dios dice, algunos se van a acercar y van a tener que renunciar. Van a tener que decir que no. Van a tener que ver dinero mal puesto y no se lo van a robar. Van a tener que renunciar a propuestas que le van a hacer. Y van a tener que hacer cosas para mantenerse. Y Dios dice, este me teme. Este tiene temor de mí. Mira, este está renunciando al mundo por mí. Entonces luego Dios viene y se le va a manifestar. Le va a decir, mira, este soy yo. Quiero tener comunión íntima contigo. Te voy a revelar mis secretos. Te voy a revelar mis pactos. Te voy a revelar lo que tengo para ti y para toda tu familia. Póngase de pie, pueblo de Dios. Póngase de pie. Aleluya, aleluya, aleluya. La unión íntima de Dios es contigo. El temor de Dios es tu fortaleza. Y a ti, Dios te quiere revelar sus pactos. Cierra tus ojos que quiero orar por ti. Quiero orar por ustedes, mis hermanos. Señor Todopoderoso, te doy gracias, Padre. Padre, te doy gracias por este pueblo que tú amas. Padre, te doy gracias porque tenemos comunión contigo. Señor, queremos ser uno contigo. Queremos conectarnos en intimidad. Señor, si en algo te hemos ofendido, perdónanos. Santificanos. Ayúdanos a desbloquear esos niveles en los que tenemos que entrar. Ayúdanos a renunciar a lo que tenemos que renunciar. Para hacerte fiel en lo que tenemos que ser fiel. Señor, quebranta el mal, Dios mío, en medio de este pueblo. Y establece tus propósitos en medio de la iglesia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén, ¿qué hace así mismo? Yo quiero llamar a alguien que diga, yo quiero tener comunión con Dios. Quiero establecer una comunión con Dios. Aceptando a Cristo como mi salvador personal. No quiero faltar el llamado, gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios puede salvar un alma en este día. Quiero llamar a alguien que diga, quiero entregarle mi alma a Jesucristo. Que no lo haya hecho. Pero también quiero llamar a alguien que diga, yo no tengo comunión con Dios. Estoy en la iglesia, pero no tengo la comunión que debería tener con Dios. Y que quiera pasarle al altar para hacer una oración breve por ustedes. Pero tienes que pasarle al altar. Porque esa renuncia que tú haces y ese reconocimiento y ese quebrantamiento tiene un mensaje muy importante en el mundo espiritual. Quieren que sepa, que diga, yo no tengo esa comunión que debo tener. Yo estoy arrastrándome en una comunión negativa. Quiero entrar al marco de la comunión. Donde pueda tener un encuentro con Dios. Donde pueda ser uno con el Rey. Pasa que el altar, yo quiero orar por ustedes.